Vamos a ver cómo la gente te consigue en las redes sociales. Mira, la gente me puede seguir en Instagram. Ahí tengo gente en live, ahora mismo en Instagram. Hola a todos. Un abrazo. Arroba Erika Lein Oficial en Instagram. En TikTok Erika Lein Music. Y en YouTube, que pueden ver todos mis videos musicales, Erika Lein. Entonces, dijimos que, ¿cómo se hizo el traspaso del nombre de Erika Jiménez a Erika Lein? Básicamente, yo entiendo que Erika... ¿No fuiste a la oficialía? No, no fui a ninguna oficialía. Es para diferenciar la comunicadora, la directora, la presentadora de la que ahora presentan. Exacto. Te veo en los escenarios, te veo en todos los medios de comunicación, te veo en YouTube. A veces voy a poner una cosa, me sale tu nombre. ¿Tú estás pagando unos cuartos? ¿O es que ha gustado que YouTube le está... No, no. Lo que pasa es que ya nos preparamos para la carrera y vamos a ir a todo, a tope. Vamos a llegar lejos. Y se supone que hay una organización, hay un presupuesto y básicamente estamos trabajando. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí, para Talentos con Dionisio, es un honor tener a Erika Lein, nuestra artista. Vamos a apoyarla. Tiene las condiciones, pero no por láctima, no porque por solidaridad. Vamos a apoyarla porque tiene las condiciones, tiene las cualidades. Y además es dominicana. Así es. Vamos a consumir lo nuestro. Vamos a colocar nuestro producto. La belleza de su música, la belleza de su persona, la belleza de su presencia y la calidad de sus composiciones. La forma en que lo canta, la melodía, la forma de conectar, de ponerse en las neuronas, colocarse en cada átomo, en cada partícula de lo que es el ser humano. Yo siento que tu canción conecta y Talentos con Dionisio te felicita y estamos seguros que el éxito tuyo está mucho más garantizado que el que ha alcanzado hoy en día. Muchísimas gracias, Dionisio, por todas tus palabras. Las tomo desde ahora y eso me ayuda y me empuja. Así que muchísimas gracias por invitarme a tu programa espectacular. ¿Tú quieres? Vamos a incendiar que tú me dan a coger esta llamadita. Ah, ok. Sí, adelante. Erika Leite, en Talentos con Dionisio. Buenos días, Dionisio. Adelante. ¿Quién me habla? Ramón Sorrilla. Ah, Ramón Sorrilla. Ay, hola, señor Ramón. ¿Cómo estás? Es el director del Parlamento de Adompre Tour. Adompre Tour. Por supuesto que sí. Ahora que le doy a ustedes, yo tanto al principio como a ti, Erika, y para decirle al principio que Erika Mejín viene, y yo, por la que me disculpa, pero tiene, pues es la prima de Luisa Lane, la compañera de trabajo de Superman. Pero ella es una Superman, una Superman. Señor Sorrilla, sí, esa es mi hermana. Sorrilla, ¿tú crees en inglés cómo se presenta a una super, en vez de supermujer, superman, supermujer en inglés? ¿Supergirl? No, no, pero yo creo que él lo presenta él, que él es el de un... Dímela ahí, Sorrilla. Y ahora... Pero presenta a Erika, Erika Leite, super... Sí, ahora, con ti, Erika Leite. ¡Ey! ¡El talento es poderísimo! ¡Namos Sorrilla, muchísimas gracias! ¡Un abrazo!